Buenas tardes y bienvenidos a la segunda lección de la segunda unidad del curso Info 274 Simulación, donde el tema de hoy está centrado en Random Walk, o también conocido como el modelo de caminata aleatoria. Entonces, básicamente la caminata aleatoria podemos imaginarla como la figura que está acá. Acá tenemos un espacio, en este caso representado por estas ejes X y Y, un espacio bidimensional, y en él hay un personaje o una partícula o una entidad que se mueve dentro de este espacio, y en cada paso la dirección que va a tomar se escoge de forma aleatoria. Esa es la definición más básica de lo que sería una caminata aleatoria, una secuencia de pasos o movimientos en este espacio que se escogen de forma aleatoria. Y vamos a partir con un ejemplo muy sencillo, tal vez el ejemplo más trivial de lo que sería una caminata aleatoria, incluso más simple de que el que estábamos ejemplificando acá, que sería una caminata en un espacio unidimensional como el que se está mostrando en esta figura. Ya, entonces tengo un espacio unidimensional de los números enteros, en este caso estoy mostrando el rango entre menos 3 y 3, y un ejemplo de caminata aleatoria es como sigue, ya, asumamos por ejemplo que la posición inicial en la que parte nuestro ente es el 0, y que en cada paso él debe lanzar una moneda para decidir hacia dónde se va a mover. Ya, entonces se lanza la moneda, si sale cara, entonces se mueve hacia la derecha, significa que se suma 1 en su posición. Si sale sello, al contrario, entonces se mueve hacia la izquierda. Ya, eso es equivalente a sumar un menos 1 en su posición. Y, con este modelo tan sencillo, uno por ejemplo podría preguntarse, luego de una cierta cantidad de pasos, o una cierta cantidad de lanzamientos de moneda, ¿dónde estoy? ¿A qué distancia estoy? ¿De dónde partí? ¿Ya? Ese tipo de preguntas es la que vamos a tratar de responder más adelante en los ejemplos, usando simulación por Monte Carlo. Para este ejemplo particular notemos lo siguiente. Podemos definir la posición, esto no es la probabilidad, sino la posición, ¿ya? Luego de lanzar la moneda I más 1 veces, o sea, la posición a la que voy a quedar cuando lanzo la moneda I más 1, es igual a la posición en la que estaba antes, ¿ya? Cuando lancé la que resultó de lanzar la moneda I, más este componente, que es el componente estocástico, ¿ya? Que, dependiendo del tipo de caminata aleatoria que yo esté haciendo, esta es la parte que va a cambiar. Usualmente vamos a tener una dependencia de donde yo estaba antes, que es el primer término, y luego una parte que es estocástica. Entonces, en este caso, lo que está pasando es que estamos lanzando una moneda, y una moneda es una variable binaria, que la podemos modelar como una distribución, o le podemos asignar, más bien, una distribución de Bernoulli, como se muestra acá. Y, de hecho, podríamos también asumir que la moneda que lanzamos es una moneda justa, o sea, que tiene probabilidad 0.5 de salir cara y 0.5 de salir sello. Entonces, M se distribuye Bernoulli, significa que es un número 0 o 1. Entonces, en el caso de que salga 0, mi posición va a ser hacia la izquierda, porque 2 por 0 me da 0, se va a restar un 1. Y en el caso de que me salga 1, me voy a mover a la derecha, porque aquí voy a tener 2 menos 1, más 1. Entonces, esta distribución que estoy definiendo acá, más, en este caso particular, esta transformación, que lo que hace es convertir mi variable binaria a una variable que, en vez de ser 0 o 1, es menos 1 o más 1. Pero, en realidad, es equivalente. Lo importante es esta parte de acá. La distribución que estoy definiendo para, en este caso, lo que se llama la transición. Entonces, la transición o paso de mi caminata, en este caso, se distribuye Bernoulli y luego se transforma con este simple escalamiento y después traslación. Y vamos a ver más adelante, entonces, cómo responder la pregunta que dejamos aquí planteada usando simulación de Monte Carlo. Pero, como se imaginarán, una vez que hemos definido el modelo, básicamente lo que resta es hacer la simulación. Antes de eso, conversemos un poco sobre las aplicaciones de las caminatas aleatorias o los random walks. ¿De qué sirven? Vale, vale la pena preguntárselo. Y la verdad es que es un modelo que se ocupa bastante, ya, para simular muchos tipos de comportamientos y, en particular, yo aquí rescaté algunos ejemplos. Obviamente, yo no he tenido experiencia con todos, porque son, de verdad, muchísimos. Pero aquí hay algunos comportamientos que son bastante interesantes, por ejemplo, provenientes de ecología, de física o de economía. ¿Ya? Aquí yo les dejé algunos links. Ojalá nos puedan revisar, por ejemplo, un artículo sobre el comportamiento de un animal. Un animal que busca su alimento, ¿ya? O busca una pareja, una pareja para aparearse, busca recursos. Y esa búsqueda se puede modelar de forma bastante fiel con un proceso de caminata aleatoria. ¿Ya? Entonces, aquí da la casualidad que el animal está caminando. Entonces, el tipo de caminata que hace es aleatoria. Pero no necesariamente vamos a modelar algo que está caminando, como dijimos en el ejemplo de esta persona que camina en la calle o ahora el animal, sino que puede ser para cosas mucho más generales, como, por ejemplo, los movimientos que realizan las partículas de un gas. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo un enlace a un tipo particular de random walk que se llama movimiento browniano, que se ocupa muchísimo en física. Y aquí, otro ejemplo que también se modela como random walk, que es el proceso de deriva genética. ¿Ya? Entonces, todos estos ejemplos de variables que cambian en el tiempo, ¿ya? secuencias y que tienen un componente aleatorio en su transición. El último ejemplo es el precio de las acciones de una firma en particular, por ejemplo. Esa es una aplicación que, de hecho, tal vez es de las más archiconocidas y típicas, porque hay mucha investigación en torno a predecir el precio de las acciones. ¿Ya? Y uno de los modelos más ampliamente usados y muchas veces propuestos es el modelo de un random walk. Y, de hecho, la actividad que vamos a realizar, ya luego de que ustedes vean estos videos, es justamente una aplicación para predecir el precio de las acciones. Ahora, ¿en qué cambia? Por supuesto, hay un detalle súper importante. Todos estos son modelos de secuencias que el valor que yo tengo ahora depende del valor pasado, pero lo que cambia, lo que es distinto, es el modelo de transición. ¿Ya? Cada uno va a tener un modelo de transición dependiendo de una cierta distribución de probabilidad que va a ser distinto y que va a depender, por supuesto, de las observaciones. En algunos casos vamos a tener que ajustar un poco el modelo antes de empezar a hacer simulaciones como va a ser el ejemplo del precio de las acciones. Por último, antes de pasar a un ejemplo, hablar muy brevemente de los fundamentos matemáticos tras esto. El random walk es en realidad un ejemplo particular de una familia más grande de constructos matemáticos conocidos como proceso estocástico que viene a ser la generalización de la variable aleatoria. Entonces, una variable aleatoria es una variable que toma valores según una distribución y yo puedo imaginarme entonces una colección de variables aleatorias como un proceso aleatorio. Proceso aleatorio o proceso estocástico en realidad lo mismo. Entonces, una colección de estas variables que están ordenadas, por ejemplo, como hasta aquí, podrían estar ordenadas según una variable continua, tiempo. No necesariamente tienen que estar ordenadas en el tiempo, pero este es un caso muy usual. Podrían estar ordenadas también según otra variable, por ejemplo, espaciales. ¿Ya? Entonces, este es el caso de una variable continua y este es el caso de una secuencia de variables aleatorias que están simplemente indexadas, pero de forma discreta. ¿Ya? Entonces, aquí la variable puede ser continua, aquí la variable puede ser discreta. Esto se parece un poco más al ejemplo que estábamos viendo acá, donde más que un tiempo continuo teníamos una secuencia de instantes. Entonces, en el instante cero yo lanzaba la moneda, instante uno vuelvo a lanzar la moneda, eso viene a modelarse mejor como esto que está acá. Entonces, proceso estocástico puede ser continuo, puede ser discreto. En general es más sencillo, por supuesto, trabajar con esta abstracción de tiempo discreto. Otra cosa súper importante que después la vamos a revisitar, porque en lecciones siguientes vamos a hablar harto de lo que son las cadenas de Markov, es la propiedad Markoviana. Aprovechemos de rescatarlo dado que tiene mucho que ver con esto que acabamos de explicar. La propiedad de Markov en un sistema dice que para predecir la posición o la variable que sea que yo estoy prediciendo, pero para predecir su valor en el siguiente instante de tiempo, tema uno, ¿ya? Yo solamente necesito saber dónde estoy ahora. Es decir, que para predecir el futuro, solo necesito el presente, ¿ya? Eso es lo que dice la propiedad de Markov. La propiedad de Markov es una simplificación. O sea, un proceso estocástico más general, más complicado, podría depender del presente y del pasado, pero un proceso estocástico que tiene la propiedad Markoviana cumple lo que está aquí, ¿ya? Entonces, la probabilidad condicional completa, que sería x de t más uno dado x de t, t menos uno hasta el instante inicial, se reduce a la probabilidad condicional de t más uno dado el presente. Y los random walk o caminatas aleatorias son procesos estocásticos, usualmente discretos, pero no necesariamente, y que casi siempre cumplen con esta propiedad Markoviana. La verdad, yo todavía no encuentro un ejemplo que se presente como random walk y que no cumpla esta propiedad. Tal como vimos aquí, donde el instante futuro solamente depende del presente y no del pasado, eso mismo es lo que cumple esta propiedad. Gracias. 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 Gracias.